Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo La nos ama La nos ama Por ejemplo, la cuestión del matrimonio de los gay Yo no soy contrario A que el Estado reconozca la unión Una unión Porque es necesario Oye, yo lo veo en Italia que no hay Esto y suben tantas personas Dos personas se ponen juntas Pero no pueden ir cuando uno se enferma Hay varios problemas La heredidad, la herancia Pero no podemos decir que es una familia Que es un matrimonio O sea, si la Iglesia y el Estado se ponen de acuerdo Yo pienso que no hay grandes dificultades ¿Qué tipo de cambios necesita la Iglesia del siglo XXI? La Iglesia del siglo XXI Necesita Aceptar El principio Vaticano II Segundo En un gobierno Comunional El Papa Es la suprema autoridad O mejor Los obispos son la suprema autoridad En la Iglesia Junto con el Papa Y nunca sin él Así ha definido el Francisco Ahora el Papa Tiene que constituir Un sínodo de obispos Que ahora hay Pero Lo ha hecho Lo ha establecido el Papa VI Diciendo Yo hago este gesto Pero que en futuro Alguien Como otro Papa Tendrá que llenarlo de contenidos O sea El Papa tiene que progresar La Iglesia Junto con los obispos Con el sínodo de obispos Pero solamente esto Puede salvar Las decisiones del Papa Como privadas suyas Y nunca con el doctor La Iglesia Una decisión Con el Papa Junto con los obispos Que es la autoridad Con el doctor de la Iglesia Y de la Papa Participó A la Iglesia Y otros no Sí que la ha dicho Que el Papa A Brasil Ahora sí Para la autoridad Así que Como aquí Dentro de América Por ejemplo No se sabe Lo haría No va a tener Lo haría Si Dios le da La fuerza Y los años También Lo haría No se sabe No se sabe No se sabe De la mañana Sí Sí Este es el grupo Acción Se van a guardar un par Gracias Para que Aquí en un ápice En un bodega Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas Tú que quitas